Pero somos capaces, o sea, seríamos capaces, yo creo que sí, pienso que de verdad, el tema de las redes sociales nos tiene mal. Eso ocupa mucho tiempo. ¿Cuántas horas pasas tú pegado? Hay muchas distracciones. Sí, es verdad. Sí, hora poto se multiplica. Está la ministra, ministra, disculpe lo que dijo Polo, él le puso comillas hora poto, usted había escuchado eso. Disculpenos. Perdónenos, ministra. La ministra me... Me hubieran avisado antes que estaba la ministra... La ministra me preguntaba, Polo dijo poto, la hora poto, la hora poto, la hora poto, la ministra Alejandra Krauss... Horas trasero.